Voy a leerle la siguiente noticia porque hablan de otro vídeo y precisamente están hablando de que filtran un nuevo vídeo de Dani Alves y su presunta víctima. Dice, la mano a los genitales, una herida, las claves que machacan al futbolista. La juez que investiga al desjugador brasileño del FC Barcelona, Dani Alves, acordó el pasado 9 de mayo mantenerlo en prisión, donde ingresó el 20 de enero acusado de violar a una joven en un reservado de la discoteca Sutton de Barcelona. En un autodemoledor, la magistrada volvió a poner en duda el relato del brasileño. Estar con él charlando y normal, beber una copa, nada de todo eso tiene que ver con lo que sucedió dentro del lavabo, de donde no hay ninguna grabación y la víctima manifiesta que fue violada y obligada a tener sexo con el señor Alves. Curioso que si todo fue tan bien, como señaló el señor Alves, después de salir del baño no volviera a dirigir la palabra ni la mirar a la punta a la juez. Sin embargo, su defensa asegura que no pensaban rendirse y van a recurrir, sobre todo, a esta decisión por la supuesta actitud sexualizada de la víctima para demostrar el rotundo consentimiento de la joven. Se observa en ella, según el vídeo, una conducta abiertamente sexualizada, propia de un galanteo sexual en fase de cortejo. Determinados movimientos corporales de la denunciante son concluyentes. Se sostiene en un recurso en el que, además, menosprecian el llanto de la joven tras lo acontecido en el baño. Un llanto que no necesariamente deriva de un acto sexual inconsentido. Se nos ocurren mil razones distintas a la agresión para que una mujer joven de 23 años que ha realizado sexo con un varón de 40 en un lavabo estalle en llanto. La denunciante huye hacia adelante y se ve precisada a guionizar. Pues trata de justificar por qué y para qué entren en un lavabo con un varón, concluye el equipo legal del brasileño. Pero, al parecer, el periódico catalán Ara ha tenido acceso a esas cámaras del suceso en Suto, en el día 30, y dice lo siguiente, que se vieron en esas imágenes. Dice, comenzaron a hablar y a tomar botellas de champana hasta que el ambiente se volvió más distendido y comenzaron a bailar. A partir de allí, el diario Ara relato lo que sucedió tras ver la grabación de las cámaras. En un momento, las víctimas estaban de espaldas al futbolista, pero él le agarró la mano y la llevó a la zona de los genitales. La chica se la sacó de repente y, disimuladamente, alargó su mano hacia su prima para seguir bailando con ella y alejarse de Albers. Mientras continuaron bailando, hubo otro episodio que remarcó el medio en cuestión. Bailaron cara a cara y Albers bajó la mano hasta el trasero de la chica. Ella volvió a quitárselo. Pero esos momentos incómodos que vivía la mujer, tal que uno lo refleja el periódico, iban a ser solo el comienzo. Acto seguido, Albers se marchó de la escena y una cámara grabó toda la planta, donde muestra claramente cómo el futbolista se puso delante de una puerta, la abrió y esperó a que fuera la víctima y luego le cortó el paso y cerró la puerta cuando la chica estaba adentro. La chica se dirigió de tal manera que solo ve a Albers adelante de la puerta y no podía captar que había dentro. Además, no había ningún rótulo en la puerta y ella, según declaró, pensaba que iban a una zona para fumadores. Bueno, señor Vázquez, la verdad que esto que relata un poco el diario es un poco surrealista. Que estés bailando ya con un tipo que te coge la mano, intenta poner los gilitales, que te empieza a tocar el trasero y que luego te vayas al baño y digas que es la zona de fumadores. Yo no sé si hay zona de fumadores en el suto, pero vamos, en Madrid yo creo que no hay ninguna discoteca con zona de fumadores, que tienes que salirte directamente a la calle. Parece todo muy enreversado, con muchas incongruencias y que, bueno, la verdad que en un principio parecía que Albers era más culpable, pero esta visión que hace el periódico de lo que sucedió, pues me parece un poco absurda. Sí, desde luego, ahora que parece que teníamos las cosas un poco más claras, vuelve otra vez la confusión, vuelven otra vez las dudas. Ahora parece que en la noticia se habla de una filtración de otro vídeo de las cámaras de soto. No sabemos ni siquiera si son las imágenes que hemos comentado decenas de veces y que obran en las diligencias. Entiendo que serán las mismas, pero comentadas desde otra perspectiva, porque este diario catalán hace una interpretación, a mí me parece, bastante novedosa. Hay unas partes que son comunes a todas, que son básicamente las del principio, cuando habla de que efectivamente Albers se dirige a su reservado, a la mesa 6, al camarero le dice que por favor invite a estas señoritas, las señoritas acceden, a partir de ahí hay una pequeña fiesta, beben, bailan sin ningún problema, lejos de ese clima de terror, de dominación que la víctima nos contaba y que está en contradicción con esas imágenes y que además ha sido la propia defensa de Albers quien lo ha evidenciado en todos sus recursos. Pero a partir de aquí empieza la novedad. Efectivamente, como han leído, nos introducen esta situación de que Albers le agarra la mano y se la pone en sus partes cuando está bailando de espaldas y que la víctima le rechaza, se aleja de él y continúa bailando con la prima. Esto es nuevo. Respecto a la situación de agarrarle al trasero, esto ya lo hemos comentado aquí, la gente que había visto las imágenes nos contaban cómo la víctima esto lo recibe con agrado hasta el punto de que le corresponde poniéndole la mano en la espalda o en el cuello a Albers. Es señal de cariño. Ahora parece que no, que según esta interpretación la víctima le habría apartado la mano también de las nalgas, por tanto sería de alguna manera el segundo rechazo. Respecto a la entrada en el baño, más de lo mismo. Ahora se dice que de alguna manera entra al reservado Albers y parece que estaría esperando a que llegue la víctima. Cuando llegue la víctima dice que como que le corta el paso, es como si le franquease y él mismo cierra las puertas cuando anteriormente habíamos hablado de dos minutos entre que uno va autónomamente, después va la víctima, autónomamente cierra la puerta y ocurre lo que ocurría. Y además, ella entra en el baño, que sí había luz en el baño, y luego en entrar en el baño tenía que entrar en el servicio, que era otra puerta, donde supuestamente pasó todo. Y ahí en el baño sí había luz perfectamente. Yo no sé por qué el periódico este dice que más o menos que es que entró en el parque de atracciones, que estaba todo oscuro, que entró en una puerta y se encontró con Albers y Albers le cerró. O sea, me parece un poco teatral todo, ¿no? Y sobre todo no solamente las imágenes, que también habla de una cosa que nunca habíamos oído. Y aquí sería otra contradicción más, otra variación sustancial. Cuando dice la víctima que pensaba que entraba, como tú decías antes, en una sala de fumadores. Y otra cosa más importante, que ahora parece, según este periódico, había entrado en el servicio para despedirse de Albers precisamente porque no se encontraba cómodo con la situación que habían bebido. Por tanto, si te ha acosado anteriormente, ¿para qué vas a ese servicio a despedirte de tu acosador? Y aunque tengas que ir por educación, espera que salga y no te metas en un sitio que no conoces y que además puede ser un servicio solo con él. No tiene ni el más mínimo sentido. Además, recordemos que en el expediente consta la declaración de la prima que le cuenta cómo la víctima le consultó si acercarse con Albers al servicio y que la prima le aconsejó, bueno, puedes entrar, pero solamente para hablar. Ahora parece ser que no, que entró para despedirse. No tiene ningún sentido. Y ya para terminar, pues el tema de salirse del servicio, cuando supuestamente la han violado, pues con la prima se despiden, dice la noticia del amigo común, de Bruno Brasil. Es decir, la prima le da dos besos y la víctima la mano muy fridamente, pero el caso es que se despiden de ellos después de haber sido violada, cuando normal es salir urgentemente y no despedirte además del amigo del supuesto agresor. No tiene ningún sentido. Y ya como colofón, pues al aparecer en las imágenes, se ve como de alguna manera la víctima exterioriza esa agresión sexual a través de su rodilla. Se señala mucho la rodilla en señal de que me han agredido en el baño. Cuando, hombre, si te han violado, hay más cosas que reseñar que la rodilla. En definitiva, Jesús, para terminar, yo decirte que hay muchas dudas sobre todo esto. Ya no sabemos qué versión creer. Nosotros buscamos la verdad. No nos posicionamos del lado de nadie. Solo queremos saber qué ha pasado. Ojalá pudiéramos ver las imágenes para sacar nuestras propias conclusiones y no tener que estar interpretando lo que dice un medio o lo que dice otro. Pero, mientras tanto, estaremos aquí para intentar contarlo lo mejor que podamos. Gracias.